entonces para comprar los vuelos ya menos mal que llegaron hasta este punto en Google vas a poner Google Flies y Google Flies es como una aplicación de Google que te busca vuelos directos para donde tú lo necesites ahí simplemente vas a poner el sitio de salida, el sitio de llegada y las fechas, el número de personas y ahí te van a aparecer los precios más económicos que hay en este momento y si le das a la fecha que es y al día que es que tú necesites, entonces ahí te va a mostrar exactamente las aerolíneas que están viajando con los horarios y todo lo que necesites, vas a mirar en este caso pues yo me metí a la TAM y directamente la página me manda a la página de la TAM, ahí vamos a ver exactamente cómo es el tema en la TAM ya estando ahí adentro vas a revisar pues que si vas a la página de la TAM vas a revisar el vuelo, si lo quieres comprar lo compras directamente con tarjeta o con pago PSE, en este otro caso es SkyScanner que también es un buscador de vuelos y acá también es lo mismo, pones el destino, pones la salida y el destino pones las fechas, pones el número de personas y acá son colorcitos el color más rojo, el color rojo es el caro, el color verde es el barato ahí escoges las fechas y ya cuando tienes las fechas ya él te muestra también como que un listado de precios y de aerolíneas, ahí están en este caso pues yo escogí como ida y vuelta de Bogotá, puede ser de Bogotá desde Cali, desde donde usted quiera y ahí ya SkyScanner te manda directo a Avianca y en Avianca puedes comprar tu vuelo, espero que te haya quedado claro